Nosotros hemos estado trabajando en el interior del estado, buscando a los candidatos de donde en los municipios que son más característicos por su población. Al final de cuentas, debemos decirle que estamos armando muy buenos cuadros, tanto en el interior como aquí en Ciudad Juárez. El día de ayer estuvo nuestra delegada nacional, la diputada Meli L. Vargas, en la cual estuvimos platicando con varios precandidatos. Me imagina de satisfacción ver que se está sumando mucha gente a un movimiento ciudadano, principalmente jóvenes, hombres y mujeres. Yo creo que nuestro objetivo está llegando a mover esas inquietudes que los jóvenes han tenido de participar en la política, pero no nos todo se ha dado porque en los otros partidos, si no eres militante, si no llevas X-Tiempo o trabajo en el partido, pues difícilmente ir mejor. Para reportero 970.